Trigon, uno de los enemigos más memorables de los jóvenes titanes, ha aparecido para amenazar en casi todas las encarnaciones del equipo. ¿Pero qué es lo que hace que este demonio sea tan memorable? Acompáñanos mientras nos sumergimos en la historia prohibida del temible padre de Raven y en todos los estragos que ha causado. Trigon, imparable personificación del mal y portador de la perdición, comenzó su vida inmortal como un error por parte de los buenos. Hace siglos, un grupo de humanos cansados del sufrimiento humano creó un refugio entre dimensiones, el lugar que se convertiría en Atherath. Era un paraíso construido por manos humanas. Liderados por Aether, un místico visionario, los pacifistas de Atherath decidieron cimentar su utopía purgándola de todo mal. Al principio parecían haber tenido éxito en esta monumental tarea, pero la energía oscura comenzó a fusionarse en algo totalmente más oscuro. Pasaron siglos, hasta que una secta de un planeta condenado y distante convocó a un espíritu oscuro en un último intento de supervivencia. La energía desechada habitó en una mujer de la orden, y nueve meses después nació Trigon. Su primer acto fue masacrar a su madre y a sus compatriotas, lo que supuso el comienzo de una larga y sangrienta carrera de conquista. Como muchos personajes de cómic, Trigon no tiene un origen singular. Los nuevos 52, un reboot de toda la línea de personajes y continuidad del universo DC, dieron a Trigon un origen alternativo basado en formas de maldad aún más potentes. Según Jóvenes Titanes número 23.1, un especial del mes de los villanos en el que los malos pasaron a ser el centro de atención, Trigon fue creado por la locura de un trío de seres alienígenas. Actuando como guardianes de la paz interestelar, descubrieron que un mundo que creían limpio de maldad se había convertido en un caos brutal. Tras encontrar al responsable, estos intentaron ponerlo en cuarentena alimentándolo con el corazón de las tinieblas, un abismo ineludible al que relegaron todo el mal. Pero el culpable era un joven Trigon, y su poder era demasiado grande. En lugar de ser consumido por el corazón, lo consumió, devorando así las millones de almas malvadas que la divinidad había colocado en su interior. Inundado de poder, Trigon mató a los alienígenas y cubrió el universo con su maldad. Pero pronto descubrió que no podía escapar de la barrera que los alienígenas habían alzado. Impertérrito comenzó a transportar humanoides femeninas a su manera, para reproducirse y esparcir su alma limpia por todo el cosmos. Aunque la madre de Raven, Arella, había sido engañada en un principio por un engaño místico, al final descubrió la verdad sobre el parentesco de su hija. El demonio Trigon era el padre de Raven, aunque algunos en Esorath recelaban de Raven. Dada su ascendencia demoníaca, se le permitió crecer, aprender y dominar sus poderes dentro de la santidad de sus fronteras. Pero ni siquiera un Eden interdimensional pudo albergar a Raven por mucho tiempo, ni mantenerle ignorante de la sed de poder de su padre. Aterrada por lo que podría desatar sobre una población desprevenida, Raven viajó a la Tierra y pidió ayuda a la Liga de la Justicia. Al ser rechazada, no tuvo más de medio que reunir un equipo de héroes por su cuenta, la alineación que se convertiría en los nuevos jóvenes titanes. De este modo, Trigon plantó la semilla de su propia destrucción. El miedo a él no mantuvo a Raven callada, dócil o acobardada, sino que la animó a desafiarlo sin importar las consecuencias. Se negó a promover la agenda destructiva de su padre. Se negó a aceptar la frialdad de la Liga de la Justicia, y finalmente se negó a ceder al Armagedón que Trigon trajo brevemente a la Tierra. Puede que Trigon pensara que engendrar hijos medio demoníacos sellaría su eventual victoria, pero no contaba con que sus mitades humanas se impusieran. Raven obtuvo sus poderes gracias a su parentesco demoníaco, pero fue su capacidad de amar, encontrar el compañerismo y trabajar junto a sus amigos lo que realmente importó en la lucha contra su padre. Con el nivel de poder infernal de Trigon al que enfrentarse, tiene sentido preguntarse cómo los jóvenes titanes consiguieron finalmente acabar con el terror de los mil mundos. Pues bien, no fue fácil. Un intento inicial que combinó todos los poderes de los titanes, las habilidades empáticas de Arela y un portal interdimensional lo alejó por un tiempo, pero no lo destruyó por completo. Trigon, siempre paciente, esperó su momento, rumiando las habilidades del nuevo equipo de Raven y cómo podría contrarrestarlas, creciendo constantemente en poder hasta que fue capaz de liberarse de sus ataduras. En una aterradora campaña de violencia, Trigon atacó a Aetherat, asesinó a sus habitantes y corrompió el alma de Raven por completo. Pero las almas de Aetherat no se habían disuelto en el éter. Al ser mágicamente poderosas, habitaban dentro de los Anillos de Aether, reliquias sagradas que llevaba Raven. En un complejo plan, los titanes se apoderaron del mal de Trigon y asesinaron a Raven, un acto terrible que, sin embargo, permitió que las almas de Aetherat la utilizaran como canal. A continuación, Trigon recibió una explosión de luz pura de Aetherat, y su alma fue desincorporada y su cuerpo destrozado. Con Trigon aparentemente vencido, Raven volvió a la vida, y el mundo volvió a la normalidad. El bien había ganado, pero no sin una batalla que pocos titanes podrían olvidar. Raven es, por supuesto, la hija más famosa de Trigon. Pero el legendario malvado se aseguró de tener más de un hijo entre los que elegir cuando se trataba de sus nefastos planes. Cientos de hijos de Trigon pueblan el universo DC, muchos de ellos posiblemente ignorantes de su herencia. Raven no tuvo tanta suerte, como tampoco la tuvieron los chicos que se conocieron como los Hijos de Trigon. Introducidos en Titanes número 3 del 2008, originalmente eran seis los miembros del grupo llamados Hijos de Trigon. Concebidos más o menos al mismo tiempo que Raven, pretendían encarnar los siete pecados capitales. Con Raven como séptimo representando el orgullo. Jesse, Jared y Jacob, la envidia, la ira y la lujuria, respectivamente, surgieron como los líderes del atroz recepteto, y utilizaron a Raven como un portal hacia donde su debilitado padre dormía. Sin embargo, no lo resucitaron como esperaban. En su lugar, les robaron su poder para ellos mismos, un acto tan malvado que hizo sonreír a su temible padre. Por supuesto, fueron finalmente derrotados por Raven y los Titanes, pero la idea de que Raven tuviera hermanos era una noción lo suficientemente intrigante como para que, tras el reboot de los nuevos 52, se reintrodujera en el 2013 en las páginas de Phantom Stranger número 2. Actualmente, Raven tiene tres hermanos llamados Beliol, Ruskov y Shock. Todavía se está por ver qué estragos pueden causar, pero es bastante apropiado para los lectores asumir que será terrible cuando llegue. Inicialmente, los nuevos 52 significaron un nuevo comienzo para Raven como una chica típica llamada Rachel Roth. Pero la hija de Trigon nunca tiene un respiro por mucho tiempo, y Phantom Stranger acabó entregándole de nuevo a los brazos de su padre. Tras un tiempo en los inframundos, Raven resurgió como el pájaro negro del terror de su padre, dispuesta a conquistar el mundo en su nombre. De hecho, Trigon había descubierto un cierto respeto por su hija en el transcurso de su tiempo juntos, nombrándola como su hija favorita y tratando de utilizarla como punta de lanza para futuros ataques a la Tierra. Naturalmente, Raven se volvió contra él, salvó el mundo junto a los Titanes y envió a Trigon de vuelta al lugar de donde vino. Ella nunca había sido realmente su criatura. En su lugar, se había convertido simplemente en una actriz impecable. Sin embargo, incluso con eso, el favoritismo de Trigon fue sorprendente durante este periodo, e incluso deseó instalar a Raven en el trono. Como Trigon detalló mientras torturaba a sus otros tres hijos, el conocimiento de Raven sobre el amor, la compasión y la justicia la convertiría, según él, en una conquistadora en la que él mismo no podría convertirse. Es un tipo de respeto retorcido, sin duda, y en gran medida egoísta. Pero durante un tiempo, Trigon vio a su hija como algo más grande que él, aunque solo fuera en un aspecto crucial. Trigon es un villano de primera categoría, el tipo de potencia que destruye el mundo y cuyas apariciones requieren la construcción, ejecución y resolución de tramas enteras. Sin embargo, su maldad se extiende más allá de sus propias historias, hasta el punto de crear villanos completamente distintos. Simon, un psíquico enormemente poderoso, es el ejemplo más famoso de los protegidos de Trigon. En su día, un físico que buscaba abrir nuevos caminos en la exploración dimensional, obtuvo mucho más de lo que esperaba cuando accidentalmente entró en el reino de Trigon. Aprovechando esta rara oportunidad, Trigon infundó al desventurado científico con devastadoras habilidades mentales. Lo orientó hacia su propio deseo de conquistar la Tierra, y presumiblemente le dijo que empezara a deletrear su nombre con una P muda. Simon se dispuso a promover la misión de Trigon, se unió a los cinco temibles y comenzó una larga y fea carrera de brutalidad, manipulación y violencia. Sin embargo, no acabó haciendo mucho para llevar a cabo los planes de Trigon, y tras un período de destierro, parecía haber sido olvidado por su maestro oscuro. Desgraciadamente, eso no impidió que Simon utilizara sus poderes para el mal, y en todo caso, fue liberado para crear todo el pánico y el caos que quisiera, sin seguir ninguna otra agenda que su propio deseo de infligir crueldad. Simon es un monumento a la maldad y el poder de Trigon, un miembro decente de la sociedad que quedó destrozado y podrido por una mirada pasajera del mal. Lo que Trigon empezó, lo terminó el Guasón. Cuando la mayoría de los villanos de DC estaban atrapados en otro planeta, Simon molestó tanto al príncipe payaso del crimen que acabó descubriendo por qué es una mala idea mantener tu cerebro dentro de un casco de cristal. Una de las mejores cosas de los cómics de superhéroes es su enfoque de opción múltiple para la narración. Así ocurre con Trigon. Quizás su forma más singular sea la de Das Trigon, un villano de la serie DC Bombshells. Dentro del universo Bombshells, Trigon era un espíritu de la montaña alemana cuyo vínculo con una mujer humana le dio a Raven. Aquí, Raven creció en un pequeño pueblo de los Alpes, instruido por su abuelo en el control de sus poderes hasta que la hija del Guasón volcó su tranquila vida. Con el tiempo, Raven redescubrió a su padre trabajando para Amos Oscuros. Pero no se trataba de la maldad sin rumbo del pasado de Trigon. En esta historia, Trigon se sintió totalmente desatado cuando la madre de Raven murió, así que renunció a la bondad para unirse al ruin general, Fiora, hasta que Fiora amenazó la vida de Raven. Trigon cayó defendiendo a su hija, que lo enterró bajo un árbol y lloró al padre que nunca conoció tan bien como hubiera querido. Era un Trigon muy diferente, sin duda, y aún más conmovedor por ello. En la actualidad, la mayoría de los niños conocen a los jóvenes titanes en acción, donde Robin, Starfire, Chico Bestia, Raven y Cyborg pasan más tiempo comiendo burritos y metiéndose en extrañas peleas con waffles que luchando contra el crimen. Sin embargo, a pesar de lo disparatado que es la serie, profundiza en la gran y compleja historia de DC, incluyendo por supuesto a Trigon y todo el terror que ha infligido a los titanes. Pero al igual que muchos personajes clásicos que han aparecido en la serie animada, esta versión de Trigon es... bastante diferente. En lugar de su aspecto habitual, ya sabes, capas, taparrabos andrajosos, cuernos demoníacos gigantes, lleva chalecos, pantalones y corbatas. Y claro, sí, se le describe como el maestro de la oscuridad, destructor de dimensiones, esclavizador de civilizaciones, pero bueno, se asegura de pasarse en fracción de gracias con su hija. Y cuando llega el baile demoníaco, nomina a Raven como reina del baile, y se pasa el Día del Padre ojeando las fotos más preciadas de su hija. Trigon es un tipo malo en los jóvenes titanes en acción, pero eso no significa necesariamente que sea un mal padre. Puede que quiera gobernar la Tierra, pero también quiere lo mejor para su preciosa hija, sin importar lo avergonzada que pueda estar. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.